Arrancamos. Nuestra travesía por el Huila continuaba y recorreríamos uno de los municipios más hermosos del mundo entero, nuestro bello San Agustín, un pueblo encantador, y como dato curioso, todas sus calles son pintadas de los mismos colores. El día de hoy, visitaríamos uno de los lugares más simbólicos de esta región, el Parque Arqueológico de San Agustín, declarado como Patrimonio Histórico de la Humanidad, un lugar perfecto para conocer un poco de la historia de nuestros antepasados. Así que aquí estábamos nosotros, con mi novia, disfrutando al máximo, ya dábamos rato que queríamos visitarlo, y ahí estaba ella, ansiosa por descubrir y recorrer todo el Parque Arqueológico. Empezaríamos a descubrirlo, y el recorrido duraría aproximadamente 4 horas, ya que el Parque Arqueológico tiene más de 500 kilómetros cuadrados. Y bueno, como la historia de este lugar es tan grande, solo les contaré un poquito de ella. Entre los restos arqueológicos más importantes, se destacan una colección de más de 400 estatuas que están aquí en el Parque Arqueológico. Entre ellos se encuentran sarcófagos, monolíticos, tumbas, tallas en roca viva, terraplentes, montículos y petróglifos. Continuaríamos nuestro recorrido, y llegaríamos a La Patas, o también conocido como fuente ceremonial de nuestros antepasados. Un lugar esculpido en un lecho rocoso está quebrada. Para llegar a nuestro último lugar del Parque Arqueológico debíamos subir unas cuantas gradas, y ya íbamos súper cansados, pero llegamos y este lugar es espectacular. Y desde aquí podríamos divisar gran parte de las montañas de este hermoso municipio. Así que escuchamos un poco de la historia de nuestra última parada en el Parque Arqueológico, y empezaríamos a salir de él, pero no sin antes disfrutar de esta hermosa vista. Y por supuesto, llevarnos cientos de fotos, porque este lugar es increíble. Y esto sí es disfrutar del Parque Arqueológico aquí, de este hermoso municipio de San Agustín, ¿cierto amor? Así es, la carta de corazón. Y así terminaría nuestro recorrido por el hermoso Parque Arqueológico de San Agustín. Y por supuesto, nos echamos una pasadita por la tienda artesanal. Decidimos llevarnos un pequeño recordatorio de esta increíble visita a este hermoso lugar. Y bueno, eso no es todo. Después de esa hermosa visita al parque, nos dirigíamos hacia el Estrecho del Magdalena. Y llegaríamos a este increíble lugar. Uno de los lugares más visitados por todos los turistas a nivel mundial, en este hermoso municipio de San Agustín. Y no les parece increíble que el río más grande de Colombia pase por simplemente este estrecho, el Estrecho del Magdalena. Potencia por naturaleza. Y esto fue una aventurita más por nuestra hermosa Colombia. Y esto fue una aventurita más por nuestra hermosa Colombia.